Gobierno Petro acabó con Ecopetrol. Catherine Miranda La peruscrítica Miranda se basa a su vez en una columna periodística sobre los rendimientos de la estatal petrolera en los últimos meses. A través de su cuenta de X, la congresista Catherine Miranda, basada en la información de una columna de Jorge Espinosa publicada en cambio, señaló al gobierno del presidente Gustavo Petro de haberle hecho perder a la estatal petrolera Copetrol buena parte de su valor en los mercados internacionales. Con una nota de seguridad, en su propia ignorancia, el gobierno Petro acabó con Ecopetrol. Escribió la representante cuya postura frente al gobierno ha sido crítica, siendo incluso catalogada por algunos simpatizantes petristas como opositor. En su reciente columna, el periodista Jorge Espinosa, de la revista Cambio, realizó una fuerte crítica a la administración de Copetrol bajo el mandato y presidente Gustavo Petro, señalando decisiones que, en su opinión, han puesto en riesgo la estabilidad de la compañía petrolera más importante de Colombia. La columna detalla cómo la interperencia política y las decisiones técnicas erróneas han afectado negativamente a Ecopetrol, provocando una pérdida considerable de su valor en el mercado y frenando proyectos claves para su futuro. Espinosa inicia su análisis recordando uno de los episodios más polémicos. Las declaraciones de la ex ministra de Vigas y Energía Irene Verdes, acta el Congreso de 2012. En esa ocasión, Vélez aseguró que Colombia tendría garantizada reserva de gas hasta 2.42, afirmación que, según Espinosa, no solo fue desacreditada por expertos del sector. También por la entonces, vice ministra Beníza Ruiz, que advirtió sobre la falta de rigor técnico detrás de ese octavo. La postura del gobierno fue vista con escepticismo por el sector energético que recibió las declaraciones con crisis y vergüenza ajena. La crítica a Espinosa se centra en lo que considera un mal entendimiento del gobierno sobre la naturaleza de Ecopetrol como una compañía petrolera. Aunque la transición energética es una prioridad global, Espinosa sostiene que Ecopetrol necesita seguir avanzando en proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos para mantener la autosuficiencia energética al país. Además de evitar un pocín de apagón y evidenciar la transición hacia energías renovables. Uno de los puntos más críticos de la columna es el llamado Proyecto OSM, que buscaba la participación de Ecopetrol en la compañía Snowbrook en alianza con Oxide del Petróleo, Oxide. Según Espinosa, esta operación habría permitido aumentar la producción de Ecopetrol en 65.000 barriles diarios y mejorar sus reservas probadas, un OPEC en un 9%. Sin embargo, a pocos días de cerrarse el acuerdo, el presidente Petro interpino para detener la negociación. Esto a pesar del apoyo de la mayoría de la Junta Directiva de Ecopetrol y el subpresidente Ricardo Roald. La decisión del gobierno que crearse como accionista mayoritario provocó la salida de miembros de la Junta, quienes expresaron su desacuerdo con la injerencia política. Espinosa también señala la bruta caída en el valor de las acciones de Ecopetrol desde la victoria de Petro en 2022, pasando de 128,2 billones de pesos a 75,2 billones en un periodo de dos años, lo que representa una disminución del 40%. Este esplome, aseguran con el ministro, se debe en gran parte a las decisiones cerradas del gobierno en la administración de la empresa. Otro proyecto que, según Espinosa, ha sido afectado por la administración actual, es Comodo, un yacimiento petrolero que tenía el potencial de generar grandes ingresos para Ecopetrol, similar a lo logrado con Guyane. Sin embargo, la falta de apoyo y la decisión del Ministerio de Ambiente de detener en la base del proyecto han imposibilitado su desarrollo, dejando la compañía en una situación delicada. Finalmente, el periodista advierte sobre las graves consecuencias a largo plazo si la administración de Ecopetrol no se corrige. La empresa que en 2013 llegó a superar a Petrobras en capitalización de mercado, hoy vale cinco veces menos que su padre brasileño. La incertidumbre sobre su futuro, especialmente en cuanto al índice de reposición de reservas, pone en duda la estabilidad financiera de la petrolera colombiana. La компания para la técnica de periodistas eléctrica. La durata de petrobras La La Gracias.